José Palacín me pregunta qué hacer cuando ves a una chica que te gusta pasar por la calle y te viene esa voz que te sabotea y que te impide poder ir, acercarte, tomar acción y ir a conocerla. Lo mejor en estos casos, para que no te venga esa voz, es tomar acción inmediata. Es muy conocido en el mundo de la seducción la regla de los tres segundos. Yo diría que no tienes que tardar ni un segundo en acercarte a la chica que te gusta. Toma acción inmediata. De esta manera no estarás dando tiempo a tu mente para que te sabotee. No estarás dando tiempo a tu mente para que te traiga pensamientos negativos. Una vez tomas acción vas a estar viviendo el momento presente y vas a evitar todos esos miedos y todos esos sabotajes que nuestra mente inconsciente nos manda. El miedo va a enviarnos todo tipo de pensamientos, como diciendo, esta chica va con prisa. Tiene novio, tiene cara de mal humor, mejor no le digo nada porque me va a responder mal. Todo esto es nuestra propia mente que nos envía miedo. Si tomamos acción vamos a evitar todo esto. Al miedo no le va a dar tiempo de actuar en nosotros, por lo tanto, la clave siempre es tomar acción instantánea. Acércate a la chica y una vez estés hablando con ella ya sacarás esas conclusiones de si tiene novio o si no. Eso es algo que averiguarás una vez estés en la interacción. Todo lo demás va a ser miedo y basura mental que tu mente te va a estar enviando. Disfruta esa interacción y estate en el momento presente. Voy a seguir haciendo video respuestas a preguntas que me vayáis haciendo. Podéis comentarme aquí abajo lo que queráis. Y si yo considero que son preguntas interesantes que puedan ayudar a las personas, iré haciendo una video respuesta uno a uno. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. ¡Gracias!